En el mundo del fútbol hay cosas que son difíciles de explicar, incluso para la ciencia, y Roberto Carlos es una de ellas. El veterano brasileño de hoy 46 años nos regaló momentos de impacto y asombro en su época de gloria. Esto junto al equipo brasileño y por supuesto en la era inolvidable de los galácticos en el Real Madrid. Roberto Carlos da Silva nació el 10 de abril del año 1973 en Sao Paulo, Brasil. Creció en una familia bastante pobre y a la edad de 12 años se vio obligado a trabajar en una fábrica de procesadora de algodón. Esto para dar sustento a su familia. Y si, al igual que muchos niños brasileños en el poco tiempo libre que tenía, se enamoró del fútbol. El balón y la dinámica de este deporte se convirtió en su mejor amigo y compañero, en medio de la dura infancia que le tocó vivir. El desestrés y disfrute de todas las tardes con la pelota lo llevó, sin saber, a desarrollar un talento nato para el fútbol. Y bueno, esto en su patria es más que una profesión. Sus primeros pasos futbolísticos fueron en el año 1989 en Araras, una ciudad del estado de Sao Paulo. A los 13 años, un equipo local vio futuro en él y lo llevó a sus primeros entrenamientos. Su fuerza y determinación a cumplir su rol como defensa llamó la atención de entrenadores de equipos mayores. Con solo 14 años llegó al primer equipo infantil de la selección. Y a sus 16 participó en la selección sub-20 de Brasil, siendo señalado como una de las promesas del fútbol. En agosto del año 1992, con 19 años, Roberto Carlos fue ingresado al Atlético Mineiro, donde tuvo sus primeros encuentros a nivel internacional en una gira que el club brasileño hizo por Europa. Al mismo tiempo recibió la noticia de su ingreso definitivo al equipo principal de su selección. Su llegada marcó una época monstruosa y victoriosa para la selección de Brasil. Sus actuaciones llamaron la atención de los grandes clubes de su tierra y en el año 1993 fue fichado por el Palmeiras Football Club. Quien, amparada por una gestión conjunta con la multinacional Parmalat, contrató a alguno de los mejores jugadores emergentes del país. Todo esto para terminar con una sequía de 16 años sin títulos. Fue uno de los jugadores más destacados de un equipo que logró vencer el campeonato paulista. Los éxitos se repitieron al año siguiente donde fue campeón nuevamente. El año 1994 también fue el año de su debut y su primera gloria. Esto como campeones de Brasil en la Copa Libertadores de América. En el año 1995 Europa se apropia de la futura promesa en la defensa brasileña. El Inter de Milán ficha al joven Roberto Carlos y al año siguiente vio la puerta abierta para entrar en el equipo donde conquistaría una gran cantidad de títulos. Sí, se marchó a España para fichar por el Real Madrid. En España su nombre ya empezaba a ser con los Champions, dos Copas Internacionales, una Supercopa de Europa, tres títulos de la Liga Española y tres de la Supercopa de España. En este club Roberto Carlos se convirtió en uno de los mayores símbolos y gran espíritus del madridismo. Contribuyó de una forma notable con su estilo de juego a la conquista de todos estos prestigiosos trofeos. En la que tuvo por compañero a grandes estrellas del fútbol mundial, tales como Fernando Hierro, Luis Figo, Zinadín Zidane, Raúl González, David Beckham, Ronaldo y entre otros muchos más. Además fue designado por la UEFA como el mejor defensa de dos ediciones consecutivas de la Liga de Campeones. También con la selección de su país tiene grandes y extraordinarios logros. En el año 1998 participó con la selección de su país en la fase final en la Copa Mundial celebrada aquel año en Francia. Pero bueno, en un trago amargo tuvo que conformarse como subcampeón ese año, cuando Brasil cayó ante la Francia de Zinadín Zidane. Pero bueno, el momento de mayor gloria de su carrera aún estaba por producirse. Estuvo por escenario a los estadios del Corea-Japón que fueron sede mundial del año 2002. Allí Brasil se proclamó campeona del mundo tras desarrollar un brillante torneo, en el que la selección ganó todos sus partidos. Sin duda alguna su trayectoria es digna de admirar, pero hasta el sol de hoy existe un peculiar gol, por el cual mucho lo recordamos. El 3 de junio del año 1997 en un torneo amistoso llevado a cabo en Francia. El cual era un partido previo al futuro mundial del 98. En ese mismo país ambas selecciones se enfrentaron. Muchos analistas aseguraban que esto era un presagio de la futura final. En ese partido se cobraría una falta. ¿Quién ejecutaría ese tiro libre? Bueno, sin duda alguna Roberto Carlos. El brasileño ubicó la pelota a 35 metros del portero francés Fabien Bardez. Esto para disparar aquel tiro libre, retrocedió 18 pasos y luego sacó un zurdazo brutal, mágico y real, bueno prácticamente de ficción, para vencer en un segundo el arco del portero francés. La pregunta que se hacían ambos equipos, las gradas, los narradores, la prensa y el resto del mundo, fue como entró. Sí, como entró, como un balón tan desviado pudo tomar semejante efecto. Sin duda alguna, ese gol y su historia fue calificado de imposible. Según los expertos afirman que la curvatura extrema que tomó la pelota desafió a la física. Así quedó calificada o bautizada esta hazaña, como el gol que desafió a la física. Durante años, el mismo Roberto Carlos ha sido invitado a distintos programas televisivos para que trate de explicar cómo rayos hizo semejante cosa. Incluso lo pudimos ver en prestigiadas entregas en la televisión de canales como History, Discovery Channel, en donde expertos trabajaron e hicieron lo posible para revelar cómo se pudo hacer el inolvidable gol. Estos científicos explicaron que al simular el tiro libre bajo el agua, esto con máquinas y pelotas que serían arrojadas con la misma densidad, descubrieron que el balón hace una trayectoria en espiral. Cosa que Roberto Carlos replicó al pegarle lo suficientemente fuerte. Se hizo mucho énfasis en eso, en la fuerza y pegándole solo con los últimos tres dedos del pie. Esto hace que agarre un efecto a tal punto que minimiza en gran manera la influencia de la gravedad. También se explicó que para lograr semejante efecto la distancia es importante, ya que si esta no es suficiente, solo puede verse la primera parte de la curva. Pero si la distancia es la correcta, como en el tiro de los 35 metros de Roberto Carlos, la curva se cierra y se ve la trayectoria completa. Esto lo explicó Christopher Klanet de la Escuela Politécnica de París a BBC Mundo. Es increíble ver como un gol trascendió mucho más allá del deporte, llamando la atención de expertos en la ciencia. Roberto Carlos sobre esto afirma lo siguiente. Bueno, hasta el día de hoy me siguen preguntando acerca del gol y cómo lo anoté. La gente ha tratado de analizarlo, pero yo ¿quién fue el que lo pateó? Les digo de mi parte que no hay una explicación. Solo traté de meter la pelota guiándome por la barrera y un defensa ubicado atrás. Y traté de hacer que la pelota entrara rodeándolos, pero no sabía que iba a entrar con tanto efecto. Recuerdo que con Zidane he hablado mucho de ese gol, incluso él era uno de los que estaba en la barrera. Y nos asombramos de cómo hemos hecho historia con una simple pelota. Cómo un pequeño y redondo balón de fútbol puede darnos tanta prosperidad a los jugadores y felicidad a la afición. No existe un truco más que el de entrenar duro. Si quieres sobresalir en tu equipo, entrena todos los días. Luego de que tu club termine de practicar, quédate tú una media hora más entrenando solo. Esos pequeños minutos de más al día harán una increíble diferencia al pasar de los meses. Examina tu cuerpo, ve al gimnasio, conócete y ten disciplina. Esta hará que consigas más rápido la meta que te has propuesto. Y si amigos, estas son las palabras de Roberto Carlos, que hasta hoy con más de 20 años después de protagonizar el mejor tiro libre de la historia, sigue recibiendo muchas preguntas sobre ello. En el año 2007, el jugador se paseó por un par de equipos más antes de su retiro. Jugó en la Liga de Turquía, luego de vuelta en su país natal Brasil. En el año 2011 jugó en el campeonato ruso, allí tuvo un par de episodios polémicos y lamentables. No para él, sino para nosotros como humanidad. En un par de ocasiones, el jugador recibió ataques racistas por parte de la afición rusa. Durante una ceremonia previa a un partido, mientras se cantaba el himno, un aficionado tenía una banana en la mano y lo señalaba a él con esta. Luego durante un partido, por segunda vez en esta ocasión, alguien del público le lanzó una banana al jugador. Por lo cual en esta ocasión no aguantó, la tomó, la votó y luego se salió del partido visiblemente afectado. Poco tiempo después abandonaría el equipo, finalmente en el año 2015 participó en un novato club en la India. Y a pesar de no estar en su mejor forma, el veterano jugador dio todo de sí. Y en más de una ocasión, nos asombró con infartantes y extraños disparos. Hoy con 46 años, esta ha sido la vida futbolística de Roberto Carlos, quien según el propio ídolo de su país, Pelé, lo cataloga como el mejor defensa lateral de la historia. ¡Gracias!